Bienvenidos a su canal al Sartén con Tanya. Hoy estaremos realizando una rica y deliciosa crema. Es una salsa para acompañarla con unas croquetas, con pollo, con carne. Es un aderezo bastante versátil y lo puede acompañar tanto con pescado como con carnes blancas y rojas. Vamos a estar utilizando un yogur griego, 3 o 4 dientes de ajo picaditos, un jugo de un limón, 3 cucharadas de leche, perejil picado, aceite de oliva, pimienta y sal al gusto. Vamos a tomar una sartén y añadimos un poco de aceite de oliva. Por ejemplo, esa cantidad está bien. Vamos a añadir los dientes de ajo que teníamos ya picaditos. Ahora vamos a dejar sofreír por unos minutos. Cuando el ajo esté a este punto, apagamos el fuego. No podemos dejarlo quemar. Ahora vamos a añadir el perejil a la licuadora. El ajo que teníamos ya previamente sofrito. El jugo de un limón. Dos cucharaditas de leche. Un yogur griego. Sal y pimienta al gusto. Ahora procederemos a licuar. Mi gente, así quedó nuestro aderezo, nuestra salsa de perejil y ajo. También le voy a dar otro tics. Si quieren que el sabor ajo esté más potente, le pueden luego licuar dos ajo más crudos. Ya ustedes saben mi gente, espero que le aproveche y le guste. Muchas gracias y un fuerte abrazo.